Y ahora les voy a dejar que me interroguen si quieren. Yo también considero que el socialismo probablemente no pueda ser o no pueda ser funcional. Pero también hay que recordar que lo que hemos visto fueron experimentos de socialismo. O sea, el socialismo no se le ha dado la oportunidad o no ha podido desarrollarse a nivel mundial. O sea, es como la historia nos ha demostrado que todos los sistemas de producción tienen un periodo de transición. Tal vez usted considera que el capitalismo es eterno, pero lo que hemos visto es que ha habido evolución. O sea, la sociedad evoluciona, el ser humano evoluciona y siempre evoluciona a algo mejor, algo superior. Entonces usted comenta que el capitalismo es justo, no es explotador. Pero recuerde que acá en los países latinoamericanos, España especialmente, Inglaterra, en el siglo XV-XVI, o sea, para poder evolucionar Europa y llegar a ser el sistema que hoy es el capitalismo como tal, tuvo que coercionar a los países latinoamericanos. Tuvo que violentar a los países latinoamericanos. Toda la riqueza que había acá, el oro, la plata, fue llevada a Europa y a raíz de eso ellos pudieron financiar sus propias empresas. Y pudo evolucionar el sistema capitalista, que hoy lo vemos 2012, ¿verdad? O sea, estamos viendo el capitalismo 2012, pero no vemos el origen del capitalismo, cómo se dio en esos años, en el siglo XV-XVI. Otra de las cosas que quería comentar era, ¿cuál es entonces el valor del trabajador? ¿Cuánto vale el trabajador? Porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, dígame si no hay explotación o qué es lo que uno quiere. ¿Qué es lo que quiere el guatemalteco? ¿Qué es lo que quiere el trabajador? Tener, vivir bien, tener un sistema de salud, o tener un salario mínimo que no le permite ir a un médico, que no le permite satisfacer sus necesidades básicas, por lo menos. Y eso el capitalismo no lo da. Otra cosa, las empresas te hacen trabajar de lunes a domingo. Te hacen trabajar de lunes a domingo porque yo he trabajado en ese tipo de empresas, ¿verdad? Donde te pagan horas extras. Pero, ¿qué es lo que quiere uno como persona, como trabajador? Uno no quiere estar ahí metido de lunes a domingo, ¿verdad? O sea, tiene que haber parte de recreación del trabajador, ¿no? O sea, que el trabajador también, su fuerza de trabajo, la reponga en horas de descanso, ¿no? No todo va a ser trabajo. Cuando se debate de sistemas económicos, se debate de las dos formas. O se compara el socialismo teórico con el capitalismo teórico. Fue lo que intenté hacer yo. Es decir, el socialismo, no entré en casos concretos, después puse algún ejemplo. Pero el socialismo teórico se debate contra el capitalismo teórico. Y el socialismo real con el capitalismo real. Lo que se hace muchas veces es criticar el capitalismo real, lo que existe, que es un sistema muchas veces intervenido, muchas veces con influencias socialistas, con influencias de los estados, con una especie de socialismo ideal. Y eso es lo que yo no me gusta admitir. Muchas veces nos critica al capitalismo real desde parámetros utópicos e ideales. No. El socialismo ideal con el capitalismo ideal. Con el capitalismo ideal. Y el socialismo real de los países socialistas con los capitalistas reales. Entonces, ¿en qué queremos hacer? Muchas veces se hace mucha demagogia con estas cosas. El socialismo, lo que critiqué yo, es el socialismo teórico. Y digo, el socialismo teórico no puede funcionar, independientemente de que fueran ángeles los que gobernaran el sistema socialista. Y no puede funcionar por lo que estuve diciendo, por el cálculo. Porque un sistema socialista que tenga cualquier tipo de ejército, que tenga cualquier tipo de aparato estatal, necesita necesariamente explotar al trabajador. Es el primer. Entonces, comparemos uno con uno. Y cuando me resuelvan el problema del cálculo, cuando me resuelvan este problema, podemos empezar a hablar. Y eso vale para cualquier forma socialista, angélica, tiránica o lo que sea. Dos. La idea de que los países capitalistas hicieron a los ricos por las colonias no es correcta. El saqueo se dio durante toda la historia de la humanidad. Los europeos fueron acosados por musulmanes, fueron acosados por hunus, fueron acosados por mongoles, fueron acosados por vikingos. Los latinoamericanos no solo fueron acosados por españoles. Aztecas, todo tipo de gente acosaba a los pueblos de alrededor. Los seres humanos somos todos iguales. Toda la humanidad es una. Y somos todos iguales y todos somos iguales de malos. No somos unos más malos que los otros. Pero aparte de eso, es una falacia suponer que los países ricos se hicieron ricos a costas de las colonias. Porque no es cierto. No es cierto ni puede ser cierto. Como Mises en Nación de Estado de Economía, y otros autores apuntan, no puede ser correcto. No puede ser correcto. Primer punto. Yo veo Suiza, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Canadá, Australia. Canadá, Australia incluso fueron colonias o países colonizadores. ¿Qué? Estos países que acabo de citar, ¿qué colonias tenían? Y no están en otros países más ricos de la Tierra. El colonialismo, y lo explicó muy bien, la escuela de Manchester es una piedra de molino al pescuezo. El colonialismo es un lastre, como se ve por ejemplo en el caso portugués. Portugal tuvo las colonias más grandes proporcionalmente de su época, y es el país más pobre de Europa con mucha diferencia. Segundo punto. Dígame un solo país europeo que se derrumbara al perder las colonias. Dígame un solo país europeo o colonizador que se derrumbara al perder las colonias. Mire, ya les pongo un ejemplo nada más. El caso de España. Porque las colonias son un lastre. De hecho, por ejemplo, Inglaterra tenía colonias, pero no invertía en sus colonias. Tienen los datos ahí. Creo que es Lionel Robbins que lo historia. No, Gran Bretaña prefería invertir en Argentina, o en el Brasil, o en Rusia, antes que invertir en sus propias colonias. Las colonias es una cosa de prestigio político, es una cosa de imperio, es una cosa del Estado, es una cosa socialista. Porque el socialismo también está en el país socialista. Hubo guerras también imperialistas. Pero aparte de eso, el colonialismo no da riqueza ninguna. El oro y la plata que se ha quitado de América, ¿saben para qué valió? Para subir los precios en Europa. Para nada más. Para nada más. Para crear inflaciones de caballo en Europa, para financiar guerras. Para nada más. No desarrolló ningún país europeo. De hecho, se desarrolló mucho más países europeos sin colonias que España con sus colonias todas que tenía. No le valió de nada. Porque la colonia, normalmente, económicamente, es un lastre. Y tercero, habla usted de los salarios mínimos. ¿Cuánto vale un trabajador? Mire, el trabajo, nos gusta o no nos gusta, es una mercancía. Ustedes mismos lo valen con mercancía. Ustedes, cuando escogen entre un taxi y un autobús, están valorando el trabajo. Ese trabajador está diciendo si valoran o no el trabajo de manejar un carro o no. Entonces, ¿un trabajador cuánto vale? Vale lo que deciden los demás que valen. Si eso cubre un mínimo o no, pues no lo sé. Usted hablaba de que el trabajo es duro. Yo no sé cómo era aquí antes. Yo sé, en Galicia, mi abuelo, que en paz descanse, trabajó desde los nueve años. Desde los nueve años. Trabajaba en la conserva, en el campo, con los animales, y cultivando la tierra. Y ese tipo, desde los nueve años. Pero él no andaba a protestar. Y no había domingos. No había domingos. Mi abuelo nunca conoció un domingo. Hasta muy mayor conoció un domingo. Porque los animales comen todos los días. No sé si algunos de ustedes tienen antepasados en el campo. Pero los animales comen todos los días y hay que cuidarlos todos los días. Y hay que ordeñar a las vacas o lo que sea. Todos los días. No había descanso. Ahora, gracias a que la ahorró, gracias a que hizo cálculo económico, ya mi padre y yo, ya pudimos trabajar de otra forma. Pero gracias a ellos, yo se lo agradezco. Pero aún así, mi abuelo, aún estando mal, cada día de su vida estaba mejor. Porque veía que el país iba prosperando. Y que iba avanzando. Y que el sistema económico era el único que había. Si mi abuelo protestara que el sistema estaba mal, no arreglaría nada. Mi abuelo lo que hizo es agachar la cabeza, trabajar duro, ahorrar. Y ese dinero, bien invertido, con cálculo, derivó en la prosperidad más o menos que tenemos hoy en día. No hay otro camino. ¿Qué pasa? Que no es lento. Es lento. Es un proceso que lleva 50 o 60 años. No es mañana. El licenciado nos hizo saber los efectos positivos del capitalismo. Pero quisiera que fuera más allá. En el sentido de que si solo miramos los efectos positivos de ese sistema, es como un espejismo. Porque solo miramos lo que nos conviene o nos interesa. Entonces, quisiera que nos pudiera decir el otro lado de la moneda. Porque ningún sistema es perfecto. Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos que tiene el sistema capitalista? No tiene ni puede tenerlos. Me queda fácil de responder. No, si quiere después, prefiría que me dijera usted alguno que le pareciera mal. Y después se le discutía. Yo no veo ninguno. No veo ninguno por un motivo. Porque capitalismo es un sistema que depende del acuerdo libre entre las partes. Y si las partes se ponen de acuerdo y lo demandan, ¿será que eso es lo que decía la gente? No puede haber efecto negativo ninguno ahí. Ojo puede ser un sistema capitalista, ojo puede incluir, mejor dicho, en un sistema capitalista a reducir la pobreza. Y vamos al caso de Guatemala. ¿De qué manera puede ayudar a la extrema pobreza a salir de ahí bajo un sistema capitalista? Estamos acostumbrados a entender la pobreza al revés. De que el mundo sea rico y la pobreza sea una casualidad. La población humana vivió miles de años en situación de extrema pobreza. Y eran pobres Inglaterra, eran pobres Suiza, eran pobres Francia. En Europa, hasta el siglo XVIII, o principios XIX, había una hambruna cada 20 años. Cada 20 años, con un agravante. Por ejemplo, cuando había hambres en Galicia, en mi tierra, y había comida, por ejemplo, en Alemania, no había forma física de traer la comida de Alemania a Galicia. Estoy hablando del siglo XVIII y para atrás. En el siglo XVIII y XIX, en algunos países, sobre todo en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, se empieza a ver capitalismo. Capitalismo, quiere decir, producción con capital. Lo que diferencia a un país rico de un país pobre es básicamente la dotación de capital por cápita. ¿Qué diferencia a un campesino suizo de un campesino, por ejemplo, Banja Mulengue, de las montañas Mulengue del Congo, que son de las zonas más pobres de la tierra? ¿Qué es lo que le diferencia? ¿Por qué en Suiza no hay pobreza y en el Congo sí? Porque en Suiza, el trabajador suizo trabaja con tractor, masa y ferro son de 500 caballos. Es decir, su fuerza de trabajo, sus músculos, se multiplican por mil o por diez mil. Y en un día hace el trabajo de 200 hombres de antes. Por tanto, produce trigo por como 200 veces lo que se producía antes. El trabajador Mulengue de las montañas Mulengue sigue trabajando como se trabajó siempre. O sea, de una forma no capitalista, no capitalizada. Se trabaja con un buey flaco, con las manos o con un ganado de madera. Por tanto, su productividad es 100 veces menor. Entonces digo, en unos países de Europa se empezó a trabajar con capitales. Eran países enormemente ahorradores, enormemente frugales, enormemente capitalistas, capitalizaban, ahorraban y compraban máquinas. Empezaron a trabajar en vez de con las manos, empezaron a trabajar con máquinas de vapor. En vez de transportar las mercancías con bueyes, empezaron a transportarlas en ferrocarriles. Eso multiplicó su productividad y fue que poco a poco cada trabajador fuera siendo más rico. Y eso se fue expandiendo como una mancha de aceite. O sea, lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. La pobreza fue siempre la condición de la humanidad. La esperanza de vida de 30 años no se superó hasta el siglo XX. Solo con medios capitalistas de producción, ahorro, mercado y cálculo, se pudo poco a poco superar esa situación de pobreza y poco a poco la riqueza, la prosperidad se está expandiendo por el mundo. Lentamente se está expandiendo por el mundo. La pobreza hoy en día es menor que nunca en la historia de la humanidad. Que nunca en la historia de la humanidad. Si quieren me dicen cuándo vive la gente mejor que ahora. Incluso en los países pobres. Fíjense lo que estoy diciendo. En cualquier aspecto. La única solución es esta. Ahora, el socialismo, miren, pongo un ejemplo, miren, tenemos a Cuba. Cuba año 1958. Pueden contrastarlo si tienen internet en internet, en cualquier tableta o cualquier cosa que así. Año 58, estadísticas de la ONU. ¿Saben qué renta tenía Cuba? La de Francia y la de Austria. Tenía el doble de renta que Italia y el doble de renta que España. En el año 58, hoy en día, miren, pues sí, está compitiendo con Honduras por los últimos puestos. A ver, cuál es el país más pobre de América Latina. Ese es el logro del socialismo. Cogen en cambio al revés. En el año 60, Sudán y Corea del Sur tenían exactamente la misma renta. Pueden contrastarlo también. Sudán siguió como estaba, Corea del Sur abrazó al capitalismo más o menos salvaje. Multiplicó la renta por 30 y el otro quedó como estaba. Ahora, Corea del Sur tiene la renta de Italia o de España y Sudán seguro que estaba. Esa es la solución a la pobreza. Ya sé que es muy simple lo que estoy explicando. Necesito más tiempo. Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. No hay otra cosa.